hola buenas tardes bienvenidos a mi canal les quiero presentar a mía ella es mi gatita persa que me ayuda me acompaña y siempre estamos juntitas hola ahorita si me permite señorita voy a grabar bueno hoy les quería hablar no 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 te subas no te subes acá acá tranquilita ok hoy les quería platicar sobre una plaga que encontré en mi rosa del desierto esta plaga se llama pulgón amarillo es básicamente unos bichitos muy chiquititos de color amarillo que se presentan en las hojas espero que se alcance a ver acá sino más fácil voy a cortar una hojita para acercar a la cámara y que se vea bien son estos puntitos amarillos que se ven es lo que es la plaga que les comento que se llama pulgón amarillo bueno este vídeo va a ser muy rápido básicamente les quería mostrar la plaga y les quería decir la manera más una de las maneras más sencillas de erradicarla en primer lugar de manera manera natural podemos preparar un agua con detergente un agua jabonosa y lavar literal todas las hojas afectadas en este caso realmente son pocas entonces pudiéramos literal lavarlas con esta con esta agua y jabón y básicamente se irían no cuando ya es mucho cuando tenemos que en todos en todas las hojitas tiene o en las flores o en toda la planta en general básicamente siempre se agrupan como que en las hojas pues podemos ahora sí con unos de estos insecticidas del hogar ya sea de casa y jardín pues la afliteamos completa estos insecticidas los más leves no dañan las hojas o sea ustedes no van a perder ni hojas ni flores ni la planta en sí pero si van a eliminar el pulgón amarillo entonces la verdad es que es muy útil y es una plaga es de las plagas más fácil de erradicar periódicamente aparecen en nuestras plantas pero si estamos pendientes y lo eliminamos pues no es mayor problema no llega no llegaría a matar la planta muy pronto ni mucho menos tendría que pasar mucho mucho tiempo y la verdad mucho descuido bueno esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado que les sirva que me dejen sus comentarios y que se suscriban a mi canal para que sigamos compartiendo juntos cosas de las plantas gracias bye gracias